No, no, córremelo. Me has tomado de miel a mano. No, no mames. Todos estamos... No pues. Ay, vamos. No, no mames. ¿Qué? Cierra los ojos, güey. ¿Qué? ¡Páy! No pas que me hace tu mar, güey. ¡Cállelo. Todo es. Cierra los ojos, güey. No, no mames. No, no, quita, quita ese. Quita, quita... Ponte tú. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Estás muerto para que alegas! ¡No pasa nada! ¡Córrele! ¡Una! ¡Una! ¡Ve acá! ¡Ve! ¡Múntalo! 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 ¡Hágase! ¡Una! ¿Está bien? ¿Está muy preparado? ¡No! ¡Tú ya estás muerto! ¡Ya dale! ¡Ya estás muerto! ¡Córrele solo! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra un poquito más! ¡Ahí es! ¿Van a sentir el golpe? ¡No mames! ¡Dale! ¡No mames! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya córrele! ¡Cierra los ojos! ¡Ale! ¡No! ¡No puedo! ¡Ya córrele! ¡Ya córrele! ¡Ya los están llamando! ¡Ya lo están llamando! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ya! ¡Gracias!